Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil 3 Remake. Bienvenidos al hospital de Raccoon City, aquí con Carlos, que está intentando encontrar al doctor que nos puede proporcionar la vacuna, una vacuna que nos hace muchísima falta para salvar a Jill, a Jill que fue infectada, fue herida en su batalla contra Nemesis. Nada, nos quedamos aquí en la sala de archivos y vamos a seguir buscando al doctor. También conseguimos una grabadora en el capítulo anterior, imagino, esto lo imagino, que tenemos que intentar meter nuestra voz en el archivo para que nos deje pasar hasta la zona de acceso donde se encuentra el doctor Nathan Elbert, que es el que tiene la vacuna. Y vamos a seguir, gente, vamos a seguir con mucha tensión, mucho miedico. ¿Pero qué os hagamos? ¿Esto es el mapa? Vale, genial, el mapa del hospital, perfecto, perfecto. Vale, aquí tenemos la sala de personal, a la izquierda. Y luego teníamos un pasillo central, que me gustaría ver si ahí hay algo. Ese pasillo central lleva a la enfermería, vale. Demasiado tranquilo está esto, tío. Por aquí no. Sí, por aquí no. Esto está demasiado tranquilo, a ver, ¿qué es esto? ¡No! Ah, vale, esto es para saltar al patio. Vale, 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 vale. Empuñadera táctica rifle de asalto, perfecto. Oye, pues... No sé si he hecho bien en saltar así tan a la ligera, pero bueno, vale. Mira, mejoramos el rifle. Así que, oye, no vamos a decir tampoco que no. Que decíamos cómo conseguir entrar al patio este central, decíamos el otro día, pues mira, así conseguimos pasar al patio. Pero claro, ahora, ¿cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo salgo yo de aquí ahora? Esto va a ser otra. Ah, vale, puedo saltar por aquí. Vale, cojo la planta. ¿Esto qué es? La llave. Llave de Looker Room. A ver. Esto es llave para acceder al vestuario de empleados del Hospital Spencer Memorial. Vale, perfecto. ¿Algo más por aquí? Pues tiene que haber algo más. Por ahí podemos salir, ¿no? Sí, pero voy a echar un ojo. Eh, ¿no puedo entrar ahí? ¿No puedo entrar ahí, en serio? ¿No puedo entrar ahí? Pues creo que no, eh. ¿Habrá otra ventana o algo por la que...? Madre, los ruiditos. Madre, los ruiditos. ¿Habrá otra ventana o algo por la que pueda yo pasar ahí? Munición de rifle. O sea, que en esta habitación no habíamos estado. Ah, vale. Esto da a la puerta que estaba cerrada. Ya, ya, ya. Ya sé dónde da esto. Vale, ahora ya la podemos abrir desde aquí. Y esto es lo que daba justamente a las escaleras, si no recuerdo mal. Estaba el zombie este aquí... Bueno, no, 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 no. Pues no, no es la puerta que yo creía. No, no, no es el pasillo que yo creía, eh. No, no, estaba yo equivocado. Cuidado aquí, eh. Sí, 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 da la escalera, vale. Aquí es donde estaba... Yo creía que era aquí donde daba. Donde estaba aquí el amigo ese, que algo tiene que haber ahí, pero... De momento no lo podemos coger, parece. Cuidado aquí, eh. Guardado. Nos acaba de guardar. Malo. Cada vez que guarda, miedo me da. Vale, ahora tenemos que volver a dar la vuelta por la azotea. Y ahora este va a estar levantado, ¿ah, que sí? Jeje, 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 como lo sabía. O sea, como lo sabía, tío. No. Mierda. Enganchado. Es que tenía yo un poco espacio aquí. Corre. Este lo vamos a quitar de en medio porque creo que vamos a tener que pasar... Más de dos veces por aquí, eh. Hombre, muñecote. No te levantes, eh. No te levantes. Que no hace falta. Como nos ha dejado en atención. Vamos a aguantar un poquillo más sin tomar medicina. Ahí yendo al límite. Vale, la parte del patio a la que nos faltaba por saltar... Antes hemos saltado por aquí. Me va a salir algo por aquí. Lo estoy viendo. Pero vamos. Vale, esto está limpio. Sala de personal. Ahí es donde hemos cogido la llave. Es esa. Es esa puerta, vale. ¿Y aquí qué hay? Las sábanas. Está cerrado también, ¿no? ¿Y la enfermería también está cerrada? No. La enfermería está abierta. Uf, qué mal pinta eso, eh. Espera un segundo. Espérate. Que eso ahí no huele bien, eh. Eso ahí no huele bien. Vamos a ver aquí. No sé yo qué olera mejor, pero bueno. Ah, no. Pues esto está abierto. La enfermería no huele bien porque a lo mejor están ahí los 20 que ponían el documento que habían atendido y que tal, ¿no? Entonces casi que no. Vaya, vaya, vaya masacre, tío. Es que se nos van a levantar todos estos, tío. Diario de enfermera, 29 de septiembre. Lo hemos intentado, juro por Dios que lo hemos intentado, pero no hay nada que hacer. El caos es incontenible. Las víctimas no paran de llegar. Se mueren aquí y la infección se extiende antes de que nosotros podamos hacer nada. La musiquita me cago en la leche. Así que nos hemos rendido. Los que no estamos infectados nos hemos apostado aquí dentro. Oímos los gritos de ayuda ahí fuera, los alaridos. Pero ninguno de nosotros va a salir porque sería nuestro final. No puedo creer que hayamos abandonado a nuestros pacientes. Es el peor pecado imaginable para una enfermera. No puedo dejar de temblar, pero quiero vivir, quiero vivir. 9 de la noche. Hemos oído un helicóptero volando por encima de nuestra posición, entiendo que será, y nos hemos abrazado mientras llorábamos, pensando que era el equipo de rescate. Pero el sonido empezó a ser distante y ahora lo único que oímos es el gemido de los muertos y el grito silencioso de nuestros corazones. Estamos al borde de la locura. Doctor John, Ariana, Miranda, Dakota. Siento mucho haberos fallado. Algo se acerca. Ayudadme. O sea que todo esto son los enfermeros, ¿no? Enfermeros y enfermeras. Vale, aquí tenemos otro cerrojo. ¿Esto se podrá abrir? No. No, esto no sirve. Que se van a levantar algunos y... Me voy a cagar en la leche. Y me voy a cagar en la leche como se levante. Circular de administración. Regla de las tarjetas ID. Las tarjetas ID no pueden sacarse del hospital bajo ninguna circunstancia. Por seguridad, todos los empleados deberán almacenar su tarjeta ID en su taquilla personal antes de volver a casa. Gracias. La dirección. 20 de septiembre. Llave del vestuario extraviada. La tenemos nosotros. Se ha extraviado una llave del vestuario. La última persona que la tuvo dice haberla perdido en alguna parte del patio. Hasta que la recuperemos, usen la de repuesto que hay en la oficina de administración. Por favor, informen a la dirección para coger la prestada cuando termine su turno. La dirección. 24 de septiembre. Vale, pues hemos cogido la llave. O sea que hemos hecho bien. Munición del rifle de asalto. Es que alguno de estos se va a levantar. Y la musiquita no ayuda, eh. Ya os digo yo que la musiquita no ayuda. Vale, tenemos la llave. Es esta. Y ahora a ver qué nos encontramos aquí. La llave esta ya no sirve para nada más. O sea que la podríamos tirar perfectamente. Nada. Alguno nos va a salir. Lo vais a ver. Una granada. A una granada me haces venir. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Con todo. Mira que me lo estaba esperando, eh. No te mueves, ¿no? Mejor. Tarjeta ID del hospital. John Ralph. Vale, con esto podremos abrir puertas... electrónicas y demás. Ahora a mí no me da salir ahí fuera, ¿sabes? Vale, a ver con qué podemos pasar aquí. A lo mejor a la puerta aquella de donde estaban las sábanas y todo esto. Uy. Por eso no se ha guardado. Hunter. Pues muy bien. Uf, qué mal estamos. Qué malamente usar. Y voy a gastar esta también. No me pones al cien por cien, tío. ¡Oh! Corre, 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 corre. Jago en la leche que lo han dado. ¡Dios! Ya que me mata, tío. Pero muérete ya, tío. ¡Guau! ¡Qué muerte más! Me cago en la leche. Imagino que el... Hunter beta. Vale, ahora que lo sabemos... Ahora que lo sabemos... Vamos a equiparnos directamente con esta. Me cago en la leche el Hunter beta. Joder, es que no me fastidies, tronco. Y ahora que se levanten los de atrás también. Que ya se nos falta eso. Dios, qué rápido es, chaval. Qué rápido es el de gracia. Qué rápido es el de gracia. Corre. Larga. Se muere. ¡Oh, joder! Me cago en tu vida, tío. ¿De vida bien? Bueno, esta vez por lo menos nos ha tocado, claro. Es que el efecto sorpresa, cuando sabes lo que te va a salir, influye bastante. Porque más o menos piensas lo que puedes hacer. Que es lo que he hecho yo ahora. Irme para atrás y que no me cogiera ahí en el pasillo. Bueno. Vale. Tenemos la posibilidad de ir a lo de las sábanas. A lo mejor es la llave que acabamos de coger. Y ahí no... Aquí no hemos investigado a fondo, pero... Voy a ir primero aquí. Puf. Pues se oye algo por aquí, ¿eh? No, no podemos ir. Pues no me gusta esto, pero... A ver qué hacemos. ¿No podemos ir a la otra parte del patio, por aquí? No lo he mirado antes, ¿verdad? Sí. No, no podemos. Estoy retrasando el momento de ir a la... La enfermería, porque sé que hay... Ahí se va a liar pardísima, ti. De hecho, podría... Estoy pensando incluso en guardar. Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar, porque así el hunter ya... Nos lo hemos cepillado, ¿sabéis? Entonces... Vamos un poquito más seguros. La puerta que se mueve es aquella, ¿eh? Es que estos... Es que madre mía. Es que madre mía. Yo no me metería aquí ni loco. Vale, caja fuerte. No tenemos la... La clave. Notas sobre una grabación. Dakota, creo que sé lo que pasó con la cinta del Dr. B que faltaba. Su ayudante se la llevó. Uno de mis pacientes vio a Abbott coger algo de la taquilla de la enfermería antes de dirigirse a seguridad. Intentaré colarme para echar un vistazo durante el turno de noche. Tú mantén la calma y sigue haciendo tu trabajo. Ah, vale. Lo que vamos a hacer es coger la voz de este doctor para poder pasar esa grabación. Seguro que en esa cinta hay una grabación de la voz del doctor. Me da igual lo importante que sea el Dr. B para la comunidad. Ese tipo de acoso no está bien. Juro que no dejaré que destruyan las pruebas. Es un cerdo y un gilipollas. Y lo voy a llevar a los tribunales. Sé valiente y sé fuerte, un amigo. Vale, pues seguro que ahí está la... Cago en la leche que te han dado. ¿Y a ti quién te ha llamado? ¿A ti quién te ha llamado? Quita. Todo. Bueno, bueno. Esto se complica, ¿eh? Esto se complica. Vale, ese ya no se va a levantar. Esto se complica mucho. Vamos a tomarnos la... ¡Bien! Así tenían que ser todos. Así tenían que ser todos. Vale, en principio podríamos pasar aquí... ¿Este se va a levantar alguno? No me fío. A ver, usemos la tarjeta. ¿Y esto dónde nos lleva? ¿Esto dónde nos lleva? Vale, esto nos lleva también a la habitación de las sábanas. Aquí va a haber otro hunter, tío. Eso me huele a hunter. Eso me huele a hunter, pero vamos. Aquí va a haber más jaleo. Ya os lo digo. Vale, tenemos dos plantas. Vamos a combinarlas. Estas dos. Ahí. Esta de momento la ponemos aquí. Y a ver qué pasa. No, aquí hay algo más. Tú no te vas a levantar, ¿no? Sí, sí te vas a levantar. No se ha levantado nadie más, ¿no? Vale, granada de mano. Uy, ese también. Qué mala pinta tiene. Uy, ese también. Qué mala pinta tiene. Vale, y ahora sí. Ahora sí hemos cogido todo. Vámonos. Tenemos que ir por ese pasillo, ¿eh? Tampoco tenemos muchas más opciones. Y tenemos ahí una caja fuerte y un candado por abrir que no sabemos cómo lo vamos a abrir. No os levantéis. Gracias. Míralo, 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 míralo. Vale, ese está dentro de la sala de tratamiento. No, hay dos. ¡Uy! Hay dos. Hay dos. Pues estoy por guardar, ¿eh? Te digo. ¿Nos ha hecho guardado automático? Porque si no estoy por ir a guardar, ¿eh? Me cago en la leche. A salir. Pero claro, con esto ya hemos hecho ruido. Vale. Mejor asegurarse. Con esto ya hemos hecho ruido y la tenemos montada. Munición de rifle, vale. Me cago en la leche. ¿Cuántos de estos hay? Y lo que es más importante, ¿dónde está la llave de estos candados? O a lo mejor luego con Jill podemos... Con la ganzúa de Jill igual podemos coger todo lo que haya ahí. No lo sé. Vale, hierba roja. Ay, pues mira, si no hubiera combinado antes las otras... Pues vamos a tope ahora mismo, ¿eh? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué haces ahí? Muévete, muévete, Carlos. Sal, sal. Aquí le recibimos. Aquí recibimos al amigo. Falta aquí. Venga. Aquí le recibimos tranquilamente. ¿No abre? Sí. Ahí no. Ok. Se ha comido muchas, ¿no? Se levanta. No. Pero se pensaba levantar. No está de más pegarles un tirillo así cuando están en el suelo, ¿eh? A lo mejor te ahorras alguna bala por gastar. Vale. Esto imagino que ahora lo podemos abrir. Eso es. Esto lo podemos abrir. Y yo es que ahí no voy a pasar. Voy a guardar primero. Ahí no quiero pasar de momento. Vale, a ver. Vamos a ir a la sala de archivo otra vez y vamos a guardar. Sé que guardo mucho, pero es lo que tiene... Por eso también hemos cogido el nivel normal. No hay cintas de máquina de escribir y podemos guardar más. La verdad es que algún día tendremos que pasar esto como es un Resident Evil de verdad, con cintas de la máquina de escribir. Ahí no tenía que haber guardado. ¿Por qué? Porque tenía que haber hecho primero esto. Pero bueno. Esta la dejamos. Esta no sé si... Que no sé si esto hace algo con los Hunters. Creo que no. La voy a dejar. Es que a las granadas cegadoras no le veo tampoco una utilidad muy grande, ¿sabes? Esta sí me la voy a llevar. Esta sí me la voy a llevar. La tarjeta, tal... Ah, pero si llevamos el cuchillo. No hacía falta gastar balas con los que estaban. Llevamos el cuchillo. Vida, vamos... Estamos hasta arriba de vida, ¿eh? Hombre, con los Hunters creo que me voy a llevar un Sprite de más. Sí, porque hay dos. Y no me fío. Sí, sobreescribe ahí. Venga, y ahora sí que vamos para allá. Vale, nos preparamos. Nos preparamos para el sufrimiento. Voy a coger el rifle. Uf, esto se complica. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Porque van a venir, claro. Lógicamente vendrán para acá. Vienen para acá. No salís de ahí. Eh, 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 eh. Vale, uno. Uno menos. Esto de usar la puerta, buena táctica. ¿El otro está aquí también? ¿O está dentro? ¿O está dentro? Come, 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 come. Come, come. Come. Corre, 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 corre. Huye, 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 huye. Me mata, me mata. Mierda, mierda, mierda. Uf, uf, uf. Madre, que lo trajo, tío. ¿Se ha quedado dentro? ¿No sale? El otro no sale, macho. Pero, ¿por qué no te mueres? Madre mía, las que comen. Bien, 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 Carlos. Bien, bien. 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 Esto me lo llevo. ¿Este se va a levantar también o qué? Y la cinta. La cinta, gente. Esto es lo que veníamos buscando. Vale, a ver. La combinamos con esto. ¿La podemos escuchar? No la podemos escuchar. Volver, tal. Ay, pues, qué pena. Vale, pues, no. No podemos escucharla. Nada más aquí. O vámonos. Vámonos. En la de las sábanas todavía me sale. Pero es que no sé cómo abrir las taquillas. Seguro que es por la taquilla. Pero no sé cómo abrirla. Vale, entonces, ahora, con esto, tendremos que ir a esta zona de seguridad de abajo. La sala de personal. Sí, en la sala de personal es que también está esto. Seguramente por eso sigue en rojo. Vale. Patio. Habrá que ir hasta aquí. Recepción de laboratorio. Ahora, me tengo que acordar cómo llegar hasta ahí. Lo más fácil era bajar por aquí, quizá, ¿no? Ay, ay, ay. Que ven por saco, tío. Que venía otro. Que venía otro, ¿sabes? Joder, chaval. Madre, que los trajo. Me he tardado mucho en saltar, ¿sabes? No, no. No me lo he pensado mucho. Vale. Vale, podemos ir. Es que los ruiditos de los... Este escenario del hospital está... Está curraete también, ¿eh? Está muy bien currado este tapie. Con los pasillitos tan estrechos. Como un hospital, básicamente. Ahora no hay uno. Mierda. Esto se va a romper. Eso se va a romper. Eso se va a romper. Estaba claro. Vale. No sé qué voy a hacer. Lo destruye todo al detonar. No sé si usar la granada. Que hay muchos, tío. No sé si he hecho algo, pero bueno. Es que son rápidos, macho. La madre que los trajo, ¿eh? La madre que los trajo al mundo, chaval. ¿Vos vas a morderme dos veces o qué? Aquí tiene que haber algo. Ah, una planta, tío. Una planta nada más o qué. Tiene que haber algo más, ¿no? No hay nada más, en serio. Y otro candado. Genial. Pues nada, no podemos pasar aquí. Eh, pero ahí sí ya podemos pasar, ¿eh? Aquí en principio sí que podríamos pasar. Vamos a usar esto. Vamos a abrirlo. Quirófano. No estamos para jugarnos a la mucha, ¿eh? Ahora mismo. Pero venga, vamos a echar un vistazo. Mira, hierba verde. Ahora ya estamos un poco mejor. Bueno, teníamos un spray también. No lo había visto. Teníamos un spray. Vale, esto ya no nos serviría tampoco. Pero de munición vamos ahora mismo más escasos que nunca, ¿eh? Desde que llevamos a Carlos. Mira, 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 mira. Qué bueno esto. Objetos perdidos. A todos los empleados. En las últimas horas nos han inundado con informes de objetos perdidos. Si alguien encuentra algo y no sabe bien a quién pertenece, no os lo llevéis a casa. Depositadlo en la caja fuerte de la enfermería. La combinación es nueve. La caja fuerte de la enfermería, que es la de arriba, ¿no? Pero es que a ver quién sube arriba. Nueve en el sentido de las agujas del reloj y tres al revés. Es que a ver quién sube arriba, ¿sabes? Madre mía, cárcel ahora hay aquí, ¿no? Menuda arsena al aqua hay aquí. Es mucho jugársela, pero a ver. La de la enfermería era... Ah, vale, no, es esta, es esta. Pero aún así hay que pasar por el pasillo, tío. ¿Qué hacemos? Pero no... Me gustaría guardar primero antes de subir, por lo que pueda pasar. Es que miedo... ¡Ay, ay, ay, que se ha levantado otra vez! A ver, ya, hombre. Entrada de emergencia. No tengo por aquí por dónde guardar, ¿en serio? Sí, pero tendríamos que ir hasta la sala médica. Los cobardes no se ha escrito nada, tío. Va. Tenemos que ir a... Según salimos de la escalera... Cuidado porque aquí había... Ya sabéis que aquí teníamos a Miguel, ¿eh? Vale, ya sé dónde estaba. Me acabo de... Me acaba de venir a la cabeza. Estaba en el otro pasillo, en realidad. No estaba aquí, pero bueno. O sea que podríamos guardar en la sala de... Corre, 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 que viene. Vale, vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. Esto vamos a dejar... La tarjeta que ya no nos vale para nada. Igual la granada cegadora... Nos puede servir para algo, tío. Con los hunters. Hemos guardado, ¿verdad? Yo no sé si hemos guardado o no. ¿Hemos guardado o no? No, no hayamos guardado. Vale. Vamos a guardar en él. Ya no tenemos más huecos. Así que vamos a guardar aquí. 23 guardados, ¿eh? Me van a dar una letra D al final del juego. O menos. Que no sé si esto le hará algo, pero lo quiero probar. Ahora que acabamos de guardar... Quiero probar, tío. Nos va a salir, nos va a salir por aquí. ¿Dónde está, tío? No sé si por mí, si no, nos sale mejor, ¿eh? Pero... Vale, a ver. Combinación. Hemos dicho que era... 9 en el sentido de las agujas del reloj y 3 al revés. 9. Bien. Bueno, cargador doble rifle de asalto. Bien. 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 No viene mal. No viene mal. Realmente pensaba que podría ser algo mejor, pero bueno. Tampoco me voy a quejar. Vale, esto ya está limpio. Aquí ya no hace falta que vengamos más. Y ahora, cuidadín, porque hay que salir y hay que volver abajo, ¿eh? No sé dónde está, macho. Se le oye y no sé dónde está. Bueno, nada, nada. Si no nos molesta, mejor. Vámonos por aquí. Coge la pistola. Y vamos con la cinta a la sala. El laboratorio está. Que a ver dónde estaba también. Vale. Ya lo sé. Que sería... En Resident Evil sin el mapa, ¿eh? Porque los mapas son... Que sería de nosotros sin el mapa, tío. Es de los juegos que le sacas... Que al mapa le sacas partido, pero un montón, ¿sabes? Venga, a ver. Todo lo que quiero saber es qué hacían los documentos en tu oficina. ¿Con quién te crees que hablas? Soy el maldito Nathaniel Bard. Soy el mejor biólogo que has conocido. Maldita inútil diplomada en enfermería. Pues claro que tengo contactos ahí arriba. Por supuesto que los militares me consultan sobre proyectos que tú nunca comprenderías. Así que deja de malgastar mi tiempo con tonterías. Lo... Lo siento, doctor. No has leído los documentos, ¿a que no? No, los trituré como me pidió. Bien. Bien. Si es todo, vuelve a limpiarles el culo a tus pacientes. Qué desagradable. Para eso te pagan, ¿no? Y cepíllame los zapatos. Sí, señor. Seguro que sabes mucho de cepillar. Anda, lárgate y ni una palabra a nadie. Pero este tío... Voy a fantoche. Total, total. Fantoche es... Y es una palabra muy light. Fantoche. Pero ya puedo pasar, ¿no? Vale, a ver. Uy, creo que la ha palmado el doctor, ¿eh? ¿Hay algo por aquí? Munición. Munición. ¿Eso no lo puedo coger? No. Hay un documento ahí. ¿Verd? Tyrell. ¿Verd está muerto? Le han disparado. ¡Mierda! ¿Y la vacuna? La estoy buscando. Pues busca bien. Habrá un ordenador, ¿no? Vale, a ver qué pone aquí. Invitación al banquete. Querido doctor Barr, es un placer invitarle cordialmente al banquete que se celebrará el 10 de septiembre en el Hotel Central, lugar en el cual intercambiaremos opiniones sobre la nueva zona médica especial ZME de Raccoon City. Entre los participantes se encuentra el alcalde Michael Warren, el jefe de policía Brian Irons, lo conocimos en el Resident Evil 2, y otros miembros distinguidos de nuestra comunidad. Jueves 10 de septiembre de 1998 a las 6, restaurante Orient, Hotel Central, segunda planta. Nos honraría con su presencia. Sinceramente, Greg Tester, senador de los Estados Unidos. Nota escrita a mano. Nate, voy a finiquitarlo de esa nueva droga tuya a mediados de agosto. Trae la pasta. Hemos reservado una habitación para la fiesta como de costumbre. A ti te gustaban bien, jovencitas, ¿verdad? Se lo diré a Irons. No puedo decir que me dé pena que este señor sea muerto, ¿eh? Aunque es el único que tenía la vacuna y tal, pero era un poco subnor, ¿sabes? No, no, no... No me da mucha pena. Las cosas como son. Vale, aquí, aquí, más munición. Genial, genial. Algo más por aquí. Vale, esto ya está limpio, en teoría. Y a ver el ordenador que nos dice. E-mail de National Bart. Para Greg Tester, asunto, responde inmediatamente. Greg, sé que estás viendo las noticias. El virus va a devorar el país por completo. Los muertos desbordarán Capitol Hill como si fuera un tsunami. Estás en peligro. Sin embargo, siempre has sido un buen amigo, así que te voy a ofrecer una salida. Tengo en mi poder una dosis de la vacuna contra el virus, el santo grial, y no es para mi familia ni para mis amantes. No, Greg, es para ti. Sé mejor que nadie que eres el futuro de los Estados Unidos, pero si quieres la mercancía, Greg, vas a tener que sacarme de aquí ahora, y sin que Hombrela lo sepa. Contacta con el Pentágono. Sé que tienes los medios para hacerlo. Averigua la manera de enviar un equipo de rescate sin involucrar al VCS, que somos nosotros. Yo te rasco la espalda y tú me la rascas a mí, lo cual suena muy casto después de las fiestas que nos hemos pegado juntos. Date prisa. No me queda mucho tiempo, Nate. Pues no te ha salido bien, majete. Soy el jefe de VRC, Nathaniel Bard, 29 de septiembre, 11 de la noche. Sospecho que ya ha llegado mi hora. Espero y rezo para que esta grabación saque a la luz la verdad, para así poder limpiar al menos mi nombre y mi honor. Todo el sufrimiento de Raccoon City tiene su origen en el arma biológica llamada Virus D. Mis jefes, la Corporación Hombrela, diseñaron ese virus y ordenaron a mi equipo desarrollar una vacuna, cosa que hicimos. Tengo muestras de dicha vacuna en mi oficina. El resto está almacenado bajo tierra. Pero esos directivos, hijos de puta, quieren destruirla. No quieren que el mundo sepa lo que han hecho. Así que tratan de eliminar toda evidencia de que el virus haya existido. No soy imbécil. Sé que no quieren que yo... Alguien entró ahí. El gobierno estaba detrás. Está detrás, está claro. Dios, Jill, lo sabía. Bueno, Hombrela, en realidad. Claro que lo sabía, amigo. Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Claro que sabía que Hombrela no era trigo limpio. Había estado en la mansión Spencer, como para no saberlo. Vale, debe estar aquí la vacuna, sí. Aquí la tenemos. La muestra de la vacuna. Aguanta, aguanta. Vamos a examinarla. Dios. Muchos tanques de esto, por favor. Muchos trailers. Lo que nos haría falta, ¿vale? Este se va a levantar. La tengo. Bien, voy para allá. Ten cuidado. Y ten cuidado. ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. Vale, a ver, tenemos que ir donde hemos dejado a Jill, en la sala médica, ¿no? Tenemos que pasar de frente para atravesar el patio, vale. Tú, creía que se iba a levantar, tío. Por eso he pasado rápido. Vale, a ver, vamos. ¡Mierda! Corre. 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 Mierda. Corre. ¡Buah! Ya nos encargaremos de ellos, más adelante. Vale, estoy aquí ya, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Te vas a poner bien, Jill. Dale, dale. Vale, es una campeona lo que aguantaba, ¿eh? Tiene que funcionar. ¿Qué susto me ha pegado, chaval? Dios. Reina. ¿Qué coño ha pasado? Atención a todos los ciudadanos. El contagio por la ciudad ha sido declarado como incontenible. El 1 de octubre, Raccoon City será destruida por un ataque con misiles. Los ciudadanos que aún sean capaces de razonar deberán evacuar de inmediato. No es un simulacro. Atención a todos los ciudadanos. Ya solo falta un día. Y aún hay gente en la ciudad. ¿Crees que le importa al tío Sam? No mucho. Ya vienen. Espera aquí. Yo me encargo. Vale, gente, vale. Defiende a Jill. Parece que hay muchos. Sí, parece que hay muchos, sí. Bueno, pues gente, vamos a hacer una cosa. Vamos aquí a... Deberíamos ir... Esto lo vamos a dejar. Esto también. Las granadas quizás sí que no las vamos a llevar. La munición también, por supuesto. Vamos a ir así. Esta sí que la vamos a dejar. Perdón. Esta la vamos a dejar. Aquí no teníamos más munición. O sea, que lo que tenemos es lo que tenemos. Lo que sí tenemos es sprays de vida y hierbas y tal. Tenemos para aburrir, ¿eh? Pero para aburrir. Bueno, gente. Pues vamos a hacer una cosi... No, de hecho voy a hacer una cosa. Porque si estamos así... Estoy por gastar esa hierba. A ver. Rojas tenemos cuantas. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Y verdes. Una, dos, tres, cuatro... No sé qué hacer. Bueno, vamos a ir así. No, es que así no podemos ir. No podemos ir así porque... Porque nos van a dar... Vamos. Uno, dos, tres, cuatro... Uno, tres, cuatro... Sí, tenemos cuatro verdes. Puedo gastar una de estas. Me da un poco por saco, pero... Vale, si no, mira. Como llevamos un spray y un... No, no vamos a gastar más. Vamos a guardar. Gente. Y... Vamos a dejar el capítulo de aquí. Tenemos que defender a Jill como sea en el siguiente capítulo. Así de mal pinta la... La cosa. Pero bueno, por lo menos ya le hemos inyectado la... La cura, ¿vale? La vacuna. Y a ver si es verdad que sale de esta. Yo creo que saldrá. Por supuesto que va a salir Jill de esta. Pero... Pero hasta que se recupere del todo hay que defenderla aquí a muerte. Y después, por supuesto, evacuar la ciudad. Porque ya hemos visto que... Si no, nos movemos rápido de aquí. Esto lo van a reventar los del gobierno de Estados Unidos. Y... Como nos salgamos de aquí, estamos caput. ¿Vale? Así que bueno. Muy interesante se queda la historia. Muy interesante se queda el juego. Y... Pero aquí lo vamos a dejar como digo. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like. Compartid en redes sociales. Dejadme vuestros comentarios. Y suscribíos al canal. Muchísimas gracias a todos los que habéis pasado un ratito de vuestro tiempo aquí conmigo. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo gente y hasta la próxima. Chao.